¡Aplausos! ¡Aplausos! Vuelta la tristeza, fue de durar toda la noche, la alegría del Señor viene a Ella Vanecer Vuestra tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Vuestra tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer El profe del pecado, su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Con el rey al mundo, con su esfuerzo Y nos casionan con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias tú, mi rey, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tu humildad Tu vida viste aquí Y ahora libre estoy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Dilo es el poder de Dios Dilo es el ven que la muerte venció Dilo es el poder de Dios Dilo es el ven que la muerte venció Dilo es el poder de Dios Dilo es el ven que la muerte venció Dilo es el poder de Dios Dilo, digno, digno Dilo, digno, 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 digno Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Y la que se convirtió a Dios, amor es repentir Tu dulce nombre es alta y siempre bendecir Con gloria su visión, tu Padre lleno a tu visión Confió y sacrifició al Redentor De alabes las naciones, de alabes los naciones Por grandes bendiciones, por los hijos eternos De que brinca la de nuestra cultura En tierra y la santura Y en todas las santuras Por los hijos de la eternidad Y en todas las naciones, de alabes los naciones Por grandes bendiciones, por los hijos de la eternidad Y en todas las santuras, de alabes los naciones De que brinca la de nuestra cultura Y en todas las santuras, por los hijos de la eternidad Amén Amén Jesús con Nicodemo Y San Juan capítulo 4 Está Jesús con la mujer samaritana Pero en este pasaje, vamos a ver la última parte de San Juan 4 Y vamos a ver dos lugares que están allí En la palabra En la palabra Que casi no tocamos este pasaje No se porque Pero es un pasaje muy bonito Y aunque en otros abatinos registran algo similar En este martelio, en San Juan capítulo 4 Se registra muy puntual De un hombre que vive en Capernaum Está en Capernaum Pero es un oficial del Rey No es cualquier persona Aunque está cerca de la región de Judea Él no es cualquier persona Es un oficial del Rey San Juan 4 Versículo 43 Al final 43 al 54 La Biblia dice que él está en Capernaum Y él es un oficial del Rey Muy bien Recuerden que Jesús Hizo su primer milagro Que se hizo San Juan Allá en Cana de Galilea En la región de Galilea El lugar llamado Cana En unas horas Y este pasaje está diciendo Que dos días después Jesús se fue de Samaria Había llegado a Samaria La mujer samarita Se acuerda Pero Jesús regresó ¿A dónde? A Galilea A esta región Y en esta región Jesús se fue a Cana otra vez Ahí está ¿Cómo esperamos en Dios? Cana Ahora Jesús está otra vez En Cana de Galilea Aquí había hecho su primer milagro Que es convertir el agua en un vino En una agua Y ahora está otra vez Jesús allí Jesús había dicho Que no había profetas En su propia tierra Jesús había hecho un milagro en Cana Y la gente probablemente estaba Reconociendo al maestro Al divino Jesús Y ahora está otra vez aquí Resulta que Este hombre Un oficial del Rey ¿Qué Rey? Probablemente el Rey López No lo dice el texto Pero asumimos que es el Rey López Se entera Que Jesús ahora está en Cana Está muy cerca de su casa Más o menos son 32 kilómetros de Cana A Capernaum 32 kilómetros ¿Cuánto tardamos En recorrer 32 kilómetros? Ahora Nada Tenemos autonómico En ese momento Que no había ni siquiera Carreta ¿Cuánto creen que tardarían en recorrer De Capernaum A Cana 32 kilómetros? Caminando Caminando Sí Era el oficial de un Rey Pero en el medio de transporte Era Ir a pie Así que Él cuando se entera ¿Cómo se entera? No sabemos Probablemente Alguna persona Que está viajando Dice Allá está Jesús Allá está Jesús Y él se entera Y él quiere ir A donde está Jesús ¿Por qué quiere ir A donde está Jesús? Es la idea de ese pasaje Quiere ir Porque su Hijo está Gravemente En su fe La primera cosa Que yo rescato Estamos en el tiempo El tiempo de Adviento Y esto tiene que ver Con esperar ¿Cómo esperamos? ¿Cómo esperamos? Lo que Dios hace O lo que Dios dice La primera cosa Que me gusta Es que Generalmente Nosotros Buscamos Al Señor Cuando hay Necesidad Cuando hay necesidad Buscamos Más Al Señor En verdad Los momentos Más difíciles Los impulsan A buscar Al Señor Este Oficial del Rey Probablemente Creemos que No es parte De la Comunidad judía Él está Fuera De esta comunidad Y él Tiene una necesidad Pero no es cualquier necesidad Es un asunto De vida o muerte Y no es de él Es de su Hijo Y todos sabemos aquí Que Nos es más fácil Dar la vida Por alguien más Que van a dar No sé por qué Pero así somos Y el papá No puede ver A su Hijo Que está a punto de morir Así que cuando se entera Que Jesús está allí Él quiere ir A Cana 32 kilómetros Pienso que puede durar Un día O un día y medio Descansando Muy pocas veces En muy pocos lugares Un día Caminando O un día y medio Aproximadamente Es decir Que en el momento Que él se entera Que Jesús llegó a Cana Él quiere ir a ver a Jesús ¿Cuánto va a tardar el viaje? No importa Yo quiero ir a ver a Jesús Si es un maestro Si es un sanador Yo quiero ir a ver a Jesús Miren Esa es una característica De la necesidad La necesidad Nos impulsa A buscar al Señor No importa dónde No importa dónde Recuerdo que Cuando asistíamos A las campañas evangelísticas A las colores Era Tierra ¿Verdad? Y era Algo incómodo Pero en ese lugar Que estaban Feos A veces Allí la gente Por la necesidad Y cuando escuchaban El mensaje de la salvación Pasaban Y se convertían A Jesucristo Y decían Yo quiero salida Yo quiero salvación ¿Por qué? Porque cuando La necesidad Es muy grande No importa Yo quiero ir A Jesús Así que este oficial Se entera Que Jesús estaba ahí En cara A las pie 32 kilómetros Muy probablemente No descansó Para llegar Lo más cercano posible Para ver a Jesús Yo sospecho que Él se levantó Y salió Antes De anochecer Y en algún momento Del camino descansó Y en cuanto Amaneció Él siguió avanzando ¿Por qué? Porque se entrevista Con Jesús En el mediodía Al mediodía Él ya está frente a Jesús Y él dice Señor Quiero que vengas Miren Miren esta atención Señor Quiero que vengas A Capernaum Imagínense Él está ahí A Capernaum Y ahora Quiere que venga Jesús a Capernaum Porque su hijo Está enfermo Y quiere que Él vaya Algo Algo puede hacer Este maestro Quiero que tú vengas Y lo sales ¿Saben qué hace Jesús En este pasaje? Jesús lo creería Y le doy una visión a todos Dicen Ustedes Versículo 48 Ustedes No creerán Si no ven Señales Milagrosas Y maravillas Miren que reprimina El Señor Miren el maestro Oigan maestro Venga Venga a sacar amigos Estos Son bovinos solamente Porque quieren ver milagros Quieren ver señales Pero saben que Esa palabra Del regalo No Hace absolutamente Nada en este oficial Y esto me gusta mucho Porque en muchas ocasiones Tendremos Obstáculos Para acercarnos A Jesús Y a veces Las personas mismas Que deberían ayudarnos A acercarnos A Jesús Probablemente No Estén Haciendo esta labor Sino que nos estén Impidiendo Que nos aceptemos A Jesús Y recibamos Una reprimenda Ahora Usted ha querido Buscar Consuelo Alguien En vez de Consuelo Es una buena regañada Qué difícil es eso ¿Verdad? Bueno Ustedes van a ver Solamente se ven milagros Y señales ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el oficial? El Rey Señor Yo te suplico Él sigue pidiendo Su necesidad Si te regañas Si te regañas Te acepto el regaño Pero yo quiero que Venga por favor Y vamos a la pernaú Regáñame lo que quieras Pero yo No puedo hacer más Que Buscarte Mire Hay una Fórmula Que hace Jesús En la cruz Evangelios Y es La oración Persistente La oración No es una Nota Que debe saber El Señor Y a ver qué hace No Es algo que Debe mover Nuestro corazón No de palabras Yo tengo una petición ahora Y digo Mira Señor Tú sabes mi petición Tú eres un Dios bueno Eres un Dios poderoso Hay que encargo Cualquier cosa puede estar en el cuarto Mientras no serían lágrimas Amén Si le gusta esta oración Ahí te caigo Señor Si me todo duvido En toda la peluja Y ya te has dejado Me despiertas En el nombre de Jesús Amén No es así No es así Tenemos que ser intencionales Cuando adoramos a Jesús Cada vez que una persona Se acerca a Jesús En los evangelios Es una oración Cada vez que una persona Se acerca a Jesús Y le pide algo Es como si nosotros Estuviéramos orando a Jesús Porque ahora Jesús No está físicamente Pero cada vez que nos cingamos Cada vez que nos damos rodillas Cada vez que cerramos los ojos Y pedimos algo En realidad estamos Orando a Jesús Y la oración de este oficial es Persistente Quiero que vengas conmigo Por favor Y sales amigo Que está en Tapernaum Son 32 kilómetros Está lejos Pero ven Por favor Haz algo ¿Qué es lo que puedes sanar? ¿Qué es lo que puedes hacer algo? ¿Y qué hace Jesús? ¿Estamos en Cana? Estamos en Cana ¿Y qué hace Jesús? Jesús Le dice a la policía Ve a casa Es su hijo Y esta palabra Ve su hijo Tu hijo Ya Está San Y leemos en el Evangelio Que este hombre Escuchó las palabras de Jesús Y en ese momento Le dio la vuelta Y empezó a caminar 32 kilómetros A su casa Cuando leemos en el Evangelio Nosotros pensamos que Es una bonita historia Pero la verdad es que eso es difícil Porque falta De la respuesta Que Dios le dio La respuesta que este hombre ya recibió de Jesús Falta Que el recorra 32 kilómetros Y este tramo Y este tramo De 32 kilómetros A medio día Probablemente Desde llegar en la madrugada A su casa O si descansa a la vez A la mañana o al medio día Más cansado que cuando salió En este tramo de aquí De Cana a Capernaum ¿Cómo esperamos en Dios? Fíjese que Fíjese que Al caminar Al que Dios El Señor Jesús Ya le respondió a él Que su hijo ha sanado No significa que él va al medio ¿Sabe por qué? Porque él no ha visto ese caminar Yo no creo Pero aún no lo he visto Yo recibo esta palabra Pero yo no le digo todavía en casa Padre Yo creo que esto que dijo el Maestro Es real Y es poderoso Pero yo no estoy allá todavía Yo necesito de la mía Así que 32 kilómetros Él va caminando Kilómetro A kilómetro Y yo pienso que en ese caminar Del oficial del rey Él tuvo dudas Él tuvo dudas Estamos en el medio del viento Y cada vez que Recibimos una palabra de Dios Y dice Dios que algo se va a cumplir en nuestra vida Si o si Aparecen dudas Él está aquí Y empieza a caminar Y dice pero ¿Y si no es cierto? ¿Y si no ha sanado? ¿Y si él se dejó a ir? Porque él sabe que ya va a morir ¿Y si cuando llegue a casa Él está muerto? ¿Mi hijo ya está muerto? Y entonces él Me imagino que se ve intentado a regresar Y en ese momento él dice Bueno pero ya tengo la palabra del maestro Deberían creer en esa palabra Y otra vez, otra vez Se sacude la mente y sigue caminando Miren que difícil es esto Porque recibe la palabra de Dios Recibe la palabra de Jesús Pero tiene que Comprobar que esa palabra es real Y lo digo hermanos y hermanos Porque en nuestra iglesia Cada día de culto Casi cada día de culto Recibimos una palabra de Dios Para nuestra vida Recibimos una palabra de sanidad Para nuestros matrimonios Recibimos una palabra de restauración Para nuestra sanidad Recibimos una palabra de bendición Para nuestros hijos Pero en el trayecto de recibir la palabra A verificar, a confirmar Que esa palabra es real Aparecerán las dudas ¿Cómo esperamos en Dios? Pues podemos sentarnos y decir Ya no sigo Si esta sano Ay, este sano Y yo me siento aquí y aquí viviendo O podemos dudar de la palabra que hemos recibido de parte de Dios Decir bueno, yo no lo sé Voy a ver que pasa O podemos a pesar de las dudas Confiar en que esa palabra Si Dios la dio Se va a cumplir Si Jesús y el Maestro Me dio esta palabra a mi Cuando yo llegue a la perdón Se va a cumplir Fíjese que no es la palabra de un pastor No es la palabra que le dieron la iglesia Es la palabra que Dios le da a ti Por eso es muy importante abrir la Biblia Y leer ¿Qué quiere Dios para mí? Es mucho más fácil abrir la Biblia Bueno, para recordar algunos capítulos del domingo O para preparar el tema de la cena O para, como hábito simplemente, ¿verdad? Pero la verdad es que, si hago la Biblia Yo quisiera saber ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Cuando era niño Mis padres me obligaban a estar de adelante Entonces, cada vez que un predicador le decía algo Y yo sabía la vida de alguien Me volteaba en la banca Y miraba a la persona Y le decía... ¿De verdad? Entonces le decía Esos hermanos que vienen tarde Y me volteaba Y miraba un pecho para cañas A ver si te vamos hablando bien de temprano Y yo me iba a ver si hacía ¿Qué lo hacía? Hasta que una mano así Empuñada Se posó suavemente Sobre la cabeza Le di un cogotazo Y le digo, no vuelve a hacer Y vas a ver Nunca van a volver a hacer, ¿verdad? Pero eso era fascinante ver ¿A quién le caía la pedra? ¿A quién le cae esta palabra de Dios? ¿Verdad? Pero la verdad es que esta palabra Se le cae en el camino Esta es la diferencia entre Estudiar la Biblia Y estudiarla para encontrar Palabra de Dios para mí Hermano y hermana Si Dios ya tiene una respuesta ¿Cómo podemos esperar Esta respuesta? Esta dada Pero ahora tenemos que esperar Para confirmar esa palabra Para confirmar que Dios ya ha respondido Entonces nos invita el texto a Avanzar Avanzar ¿Tienes dudas? Con tus dudas Sigue avanzando ¿Tienes miedo? Con tus miedos Sigue avanzando De pronto dices No sé si se va a salir Pues con eso En tu corazón Sigue avanzando ¿Saben qué pasa en esta historia? Primero dice el texto Así literalmente dice El hombre creyó Lo que Jesús le había dicho Creer en la palabra del Señor Es algo muy poderoso Es que creer en la palabra del Señor Se convierte en algo muy sólido Como está Muy sólido Cuando viene el ataque es mil Como dice aquel libro El ataque es mil El enemigo no se va a dar de baja No nos moverán Porque creo en la palabra que Dios me ha dado A mí Y resulta que este hombre oficial del rey Va avanzando Y no ha llegado a casa No ha llegado a casa Cuando sus Ayudantes Sus trabajadores Algunos de ellos También han emprendido El viaje Hacia Cana A buscar Y se encuentran No se si al medio camino O cerca ya de Campo Arnaúm No se si en la madrugada No se si en la noche No se si a la mañana siguiente Yo tengo la impresión de que es al día siguiente Que ya está por amanecer O ya está por aclarar el día Y está cerca de Campo Arnaúm Y se acercan Ahí está el Señor Ahí está el oficial del rey Y se acercan Aquí está Y él Los mira Los mira Con un rostro Totalmente distinto Y él Porque ustedes saben eso ¿Verdad? Cuando vemos a una persona que viene Con la cara desencajada Entonces se muestra En malas noticias Pero ese oficial ve a estos hombres Y dice algo Algo ha pasado Algo diferente Y él dice ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Y la respuesta de estos hombres es Tu hijo Está Sano Sano Esa palabra Es real Es real Yo no la vi Yo no vi como santo Yo solamente vi Pero es real Y esta La curiosidad De este varón Que les pregunta ¿A qué hora santo? ¿A qué hora ya se compuso mi hijo? Y enseñaba ayer Como al medio de orilla Como a la una de la tarde Y en ese instante Él se acuerda Que justamente ayer A esa hora Jesús me dijo Cuyo Cuyo vivir Hermanos y hermanas Hemos recibido también nosotros Con la iglesia Una visión de parte de Dios A mi me cuesta mucho A mi me cuesta mucho Converso todos los días con mi esposa Y me cuesta mucho a veces Ver el crecimiento de la iglesia Y no se si lo vamos a lograr Y de pronto teníamos muchas células Y ahora ya no hay muchas células Y un vez que hacemos en las siete células Y otro vez Bajamos mucho Y de pronto está así ¿Verdad? Como que? Como sé Si vamos a lograr Y tenemos números ¿Verdad? Para avanzar Cosas para ser En los errores de la iglesia No se si usted ha visto Pero realmente que El evangelio empieza a llenar Cada hogar Otra cosa está llenando Cada hogar No vamos a decir ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos orando Para que la gloria del Señor Compra La tierra francesiana Y otra cosa está muriendo La tierra francesiana Violencia Muerte Suicidios Adolescentes ¿Han escuchado eso? En dos últimas semanas Dos adolescentes Se quedaron huida ¿Cómo? Si estamos orando Estamos caminando De la palabra que Dios nos da Para confirmar La palabra de Dios Y este texto Creo que puede animarnos 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 En el corazón ¿Cómo esperamos a Dios? Piensa en la persona Por la cual estamos Estamos orando En su cena ¿Cuál es el matrimonio en qué? No al cenar Ya no hay remedio O el es el conocido Que Ah Ya no hay remedio Tu vecina señora Que voy a decir su nombre Por otro lugar Me decía Tú no te vas a comer Saber Saber Dónde vas a terminar Mejor que Dios Mi hija En la vida A mí ya estaba La ventanilla ¿Verdad? Buenas Y yo Agachaba la cabeza Y ella decía Sí pues Saber dónde voy a terminar Y miren con Cristo En Campernaú Tú Recibieron la noticia Tu hijo vive Tu hijo vive Tú haces de bien por favor Después de la oración El pastor Martín Va a escondernos Por la oración Pastoral en la casa Si les da a pasar En el gran usuario En la iglesia La visión sigue En la iglesia Que las mujeres sigan abiertas Caminemos No nos sentemos No retorzamos Sigamos Sigamos adelante Sigamos adelante El Señor está con nosotros El Señor está con nosotros El Señor está con nosotros El Señor está en tu matrimonio En tu cuerpo Restaurado Santo En esa persona Que todavía no llega a la iglesia Y tú dices Y dice Aquí algún día va a llegar Así es Y una joven De aquí en la iglesia De todos mis amigos Que también no va a llegar a la iglesia Aquí está en la iglesia Oramos al Señor Y sigamos avanzando En el nombre de Jesús Padre Tu Palabra ha sido dada Para nosotros Tenemos una visión clara Para la iglesia Hacer discípulos Semejantes a Jesucristo En la iglesia Y queremos una iglesia saludable Sana Muy saludable Que está impactando a familias Estamos enfocados a las familias Una adoración Que lleve los corazones Que emocione a nuestros ancianitos Y a nuestros niños Una escuela dominical Donde el discipulado sea efectivo Células Queremos 100 células Donde estamos proclamando a Jesucristo No otra cosa Sino a Jesucristo Como Rey y Señor de nuestra vida Porque es Jesucristo Quien hace falta aquí en la iglesia Y queremos Y queremos Y queremos Y queremos Y queremos Y queremos tantas cosas Porque es la palabra Que hemos recibido de ti Pero avanzamos Avanzamos Y a veces No vemos esto Como una realidad Así como nuestra vida personal A veces Vamos caminando a la fe cristiana Y no vemos la realidad No vemos No vemos No podemos confirmar Esta palabra Que se va a dar por ti Pero en esta noche Oh Dios con la lectura Tu palabra Queremos Queremos Afirmar Que solamente Confiamos en ti Y si tu Diste una palabra Esa palabra Es suficiente Tu palabra Es más fuerte Y más poderosa Que nuestras dudas Si tu diste ya Una palabra Esa palabra Es suficiente Para que sigamos avanzando Habrá dudas Por supuesto Habrá miedo Y temor Por supuesto De pronto Habrá personas Que no sigan con nosotros Y por supuesto Y va a doler Pero que tu palabra No se evita A seguir avanzando A seguir adelante En el nombre de Jesús Porque la palabra Que tu has dado Es real Sentirá Y nosotros Seremos testigos Fieles De que eso Será realidad Según nosotros Y que La nota de esperanza De nuestro corazón Sea como un fuego ardiente Como un fuego ardiente Que nunca Se apague En el nombre De Jesús Amén